Y ese ha sido un poco el papel o el transcurrir de mi vida porque con el paso del tiempo y de la madurez lo que he dicho es me ha costado mucho tener una voz y no voy a renunciar a ella, a decir cosas, a plantear lo que siento, a hablar desde el lugar de mi procedencia, una mujer de provincia identificada como afrocolombiana. En mi casa me decían, mija usted es mujer, usted es provinciana y usted es negra y eso le va a tocar tres veces más difícil y así yo he tenido algún tipo de suerte si se quiere, he contado con digamos el encanto de los ángeles y creo mucho espiritual, celestial y todo esto, pero también he trabajado por el espacio que tengo, pero no puedo evitar reconocer que si yo cierro la sombrilla ante mis privilegios, mujeres como yo en este país la tienen terriblemente difícil.